El arte eligió, no Italia, no Francia, no Holanda, sino España, como hogar para uno de sus mejores pinceles. La monarquía es la forma de formas, y el rey su más grande obra de arte. No me gustaron te pintas. Bueno, hace 20 años, 3 meses y 2 días que lo pinto. Esta menina se va a hacer oír. No mereces ser menina tú. ¿Quién te puso tan alto? ¿Ser menina te parece tan alto? El único límite que conozco eres tú, el pintor más limitado del mundo. Te voy a pedir que se retire. Tengo demasiado trabajo. En 3 días, segura la corte a su odial. ¡Es Corián! Católicos unidos, jamás serán vencidos. Católicos unidos, jamás serán vencidos. El incienso fue la marihuana del siglo XVII. Tengo miedo. Si alguien se entera, pueden sacar a mi papá del tribunal del santo oficio. ¿Quería a la princesita en que si le llegara a pintar su cuadro? Dejaría de atormentar al aposentador mayor de Palazzo. Lo juré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!